¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a este especial! Llegó finalmente la Xbox, Sigma. Mía, es mi de acá, viene, me la llevo. Viene especialmente para robartela. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas ya de abrir finalmente la Xbox. Más o menos, la tengo hace horas y todavía me aguanté para que ustedes puedan ver y sean parte junto a nosotros de cómo es esto. Vos ya querés hacer el sonido. Tiene la cinta todavía, no le dejamos que saque ni siquiera la cinta. Pero pará, ¿sabés qué me encanta el detalle? Que no es la típica cinta que le ponen a los castaditos medio berretungo o lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es una cinta que dice Exos, viste, tipo tiene la cinta para acá. El cual, el sello, el sello de este. Me gusta. Y voy, a ver. Consola de 4K, 120 FPS, tenemos 8K HDR. No hay ningún juego en 8K todavía. Es más que va a ser reescalado, ¿no? Calculo que va a ser reescalado, todavía no se vio nada. Hoy yo me vine, hoy igual estoy team, hoy estoy team Xbox, por ahora ya me vestí de Xbox. Me mangué un par de cosas y no me la quería dar. Tengo una lapicera, tengo una lapicera verde gracias a la gente de Xbox que nos da un montón de cositas, así que me encanta. Velocidad de arquitectura, unidad sólida de 1TB. Recordemos que esta consola tiene una unidad exterior que se le puede poner, pero es propietaria. Te dejo el placer, te dejo el placer de abrirlas. Creo que es al revés, ¿no? Creo que es al revés, así que aparte queda ahí el loguito. Chachán, chachán, a ver qué lindo. Verás lo que es esto, esta es la calidad con la que viene el packaging que es preciosa. Mal. A ver, sentate, no te emociones más, no te emociones más. No, me olvido que tengo que salir del cuadro. Ahí está, la muestro ahí. Power Your Dreams, para mí una de las consolas más convenientes, al menos acá en Argentina. Totalmente. Después podemos discutir y te puede gustar más PlayStation, te puede gustar más Xbox, te puede gustar más Halo, te puede gustar más... Te puede gustar más PC, inclusive. Far Cry, totalmente. Pero la realidad es que estamos ante una consola que es levemente más poderosa a nivel Teraflop. Estamos hablando de 14 Teraflop. Y hasta ahora estamos hablando de que a nivel técnico, como lo estaban viendo, las especificaciones técnicas hablan de que tiene más poder. Exactamente, son 14 Teraflop, al contrario de los 12.8 que tiene PlayStation 5. Esta es la versión X, recordemos que tenemos la versión S que se la vamos a estar mostrando también en el futuro. Vamos a sacarle esto. Ahora me toca. Vamos a dejar el Power Your Dreams ahí, no sé, es algo que me diga producción, no sé. El diseño es simple, a mí me llama mucho este diseño, a un diseño de gabinete también de PC. El diseño minimalista que tiene es precioso. Para mí es preciosa la consola. Yo desde cuando lo presentaron a mí me encantó. No quiero dejar de pasar los detalles acá de lo que tenemos que es esta SSD, perdón, los dos USBs, sí, tenemos. Tenemos también lo que es el cable de red, siempre recomendable hacerlo todo por cable de red. El HDMI que es un HDPI 2.1 que es lo más rápido que van a tener directamente, hasta que compren otro, pero es un cable súper, súper veloz y el storage de expansión, que son para agregarles más telas en la versión X. Yo no lo siento, en serio. No sé vos, pero yo no soy de esas personas que te estén instalados 20 juegos directamente, aunque con Game Pass uno nunca sabe. Y ahí te viene una cosa. No, yo en realidad soy más de poner uno que es al que lo voy a completar y uno de segundo para cuando quiero descansar. Exacto. ¿Qué más viene? El cable HDMI. El cable HDMI. Importantísimo, que sin esta no funciona. Miren lo que es. El tamaño. El tamaño de la ficha. Cable power, no necesitan transformador, es importante saberlo y es función latina, digamos. Latina no, argentina al menos. O sea que tienen... Sí. Las dos palitas creen cosas. Cada país tendrá su formato claramente. Mirá lo que es esto. Olor a nuevo, ¿no? Olor a nuevo. Estás abriendo un panquecito de canela. Esto, esto es hermoso. Es lo que a mí más me gusta de Microsoft, lo que hace con los mandos que tiene, la calidad que tienen los mandos. Me encanta. Al tacto es precioso. Uy, me gusta mucho, me encanta la sensación de cómo es el D-pad hacia adentro. En vez de ser el D-pad clásico hacia afuera de Xbox One, es como un poco hacia adentro. ¿Y saben qué? Es más cómodo, ¿no? Ponés el dedo gordo en el medio y te mueves así directamente. Es muy cómodo. Y creo que es el gran cambio del que tiene este joystick, aparte del botón de compartir. Pero este movimiento me gustó. Me gustó. Y tiene también una textura que no tenía antes. Sí, el agarre. Un agarre muy lindo. El peso creo que es el mismo. O poner las pilas porque creo que es lo que lo cambia. Es importante. Sí, sí, sí. Es el mismo peso. Me gusta mucho la rugosidad de esto. La rugosidad es muy buena. Me gusta mucho la rugosidad. Y el D-pad es perfecto. El D-pad es perfecto. Me gusta el detalle en negro, pero yo me compré una cosita extra. No podías, ¿no? No podías. Me encanta. Aparte es el culpable de que yo me la comí y yo me hago cargo. Yo soy de las personas que dijo que Microsoft compraba también Sega. Todo tiraba para que pase. Pasaban mil cosas. Ya lo ven, pueden ir a verlo. Acá arriba le va a aparecer en el video para que vean que las viejas rumores. En el video de Gonomidario donde se veían esos rumores de Sega. Vayan acá al link y lo van a poder ver. Me encantó. A mí me encantó. Yo me enamoré en cuanto vi la caja. Me encantó. Me encantó. El color que tiene es precioso. Un acabado mate. Sí. Que está bueno. El mismo agarre. Lo que sí estoy notando es que a pesar de que trae las baterías incluidas acá en la caja. Muy bien. Con pilas. El peso yo lo noto diferente. Este puede ser. Ok. Ok. Tendría que probarlo con pilas. Por eso. Por eso. Tenemos que tener una balancita para probar estas cosas. Me gusta. La balanza. Me gusta. Sabes que no me gusta este joystick? Como te digo algo lindo porque me encanta en general. Lo mostramos de vuelta acá en la caja. Es que me hubiera gustado que las teclas sean o en blanco o en los colores de los botones. Exactamente. Como acá. Exactamente. Eso me hubiera gustado un poco más. Es plástico duro. ¿No? Eso es lo que estaba notando. Que el material, el plástico en el que está hecho es muy buena calidad. Sí. De muy buena calidad. Incluso el de la tapa. Ok. Lo que hace que quiere. Por eso era lo que me estaba fijando recién. Sí. Cuando lo manipulas. Podés manipularlo sin miedo porque inclusive las pestañas que tiene de traba la tapa. Son de muy buena calidad. Totalmente. No sé ustedes cuál es su joystick favorito. Para mí mi joystick favorito es de hecho el joystick de Xbox One. Y este me parece que siendo similar. Siguiendo esta misma línea. Tiene cositas como esta rugosidad que te digo. Y te di para hacia adentro. Que lo hacen incluso superior al de Xbox One. Y al de Senta. Que parecían joystick que no se podían superar. No. Es que la sensación que tiene al agarrarlo es de Xbox One. La sensación que tiene. Hay que ver qué pasa con el de PlayStation. Y si funciona finalmente. Si le agregan algo a este. No lo sé. Es que no sé qué le podrían agregar a este. No. Todo lo que es áptico de PlayStation. Si es que llega a funcionar. Sí. Hay que verlo. Eso lo tengo que probar. Todavía faltan unos días para probar el de PlayStation. Pero ya sabe. Lo vamos a tener acá directamente. En Sigma. Bueno. Ya. Quiero hablar del peso que me habías dicho. No. No es igual. Fue una sensación que yo tuve cuando lo saqué. No. Es una sensación. Sí. Sigma. Creo que ya hemos sacado la consola. Ya la hemos visto. Es hora de probarla. Totalmente. . . .